Hola, bienvenidos a este video en el que quiero explicarte brevemente cómo funciona nuestro programa de alimentación y muy especialmente te quiero explicar cómo van a funcionar durante estas últimas semanas de 2016 los planes de preventa. Ojo, vas a tener la oportunidad de disfrutar alimentación durante estas últimas semanas del año e incluso durante el año de 2017, pero no a precios de 2017, ni siquiera a precios de 2016, sino a precios de 2015, pero esto te lo voy a explicar más adelante. Arranquemos por el principio. Mi nombre es Diego Céspedes, yo soy el director general de Alimentación Saludable a Domicilio. He venido desarrollando este trabajo por 10 años y he tenido el placer de acompañar a muchas personas en sus programas de alimentación. He tenido el placer de ayudarle a muchas personas a mejorar su salud, a mejorar su condición física y a mejorar su bienestar general, su calidad de vida a través de la alimentación. Eso es lo que me motiva a trabajar para ti, que estás escuchando estas palabras y que estás viendo este video porque seguramente viste alguna publicación en redes sociales, viste algo en Facebook o viste algo en Instagram o alguien te habló de nosotros. Te voy a explicar cómo funciona nuestro programa. Nosotros estamos especializados en atender personas que quieren seguir programas de dieta, que ya no quieren comer por la calle, porque ya se dieron cuenta que cuando comen por la calle se exponen a comer mucha grasa, mucha sal, mucha harina, mucho azúcar y a consumir alimentos que no son de buena calidad. Desafortunadamente, hoy por hoy, a las personas que suministran alimentación en restaurantes y cosas de este estilo, de lo que está lleno por todas partes, a los lados y arriba y al lado y cerca de tu oficina, las plazoletas de comida en los centros comerciales, no les interesa mucho qué pasa contigo, no les interesa mucho qué pasa con tu salud, no les interesa mucho qué es lo que va a pasar contigo después de que comas los alimentos que te suministran. Y el resultado es que te dañan la digestión, te sube la tensión, te sube el azúcar, te sube el peso, acumulas grasa y tienes un montón de problemas que de pronto hoy es lo que hace que estés motivado a escuchar estas palabras y a ver este video. Entonces, nuestro programa de alimentación se basa principalmente en técnicas de cocción saludable. No hacemos absolutamente nada frito, no utilizamos nada que sea grasoso, ni salsas industriales, ni nada de esas cosas. Utilizamos únicamente proteínas blancas, utilizamos mucha verdura, utilizamos harinas, pero harinas integrales, todo el tiempo harinas integrales. Y siempre ponemos crema de verduras, ponemos fruta en todos los platos, de manera que siempre te suministramos un plato abundante, variado, rico y principalmente limpio. Limpio de tantas toxinas, de tanta sal, de tanto condimento, de tanta cosa que está presente en la alimentación que normalmente conseguimos por la calle. Por supuesto, esto sería muy difícil de hacer en un restaurante que quedara en cualquier zona de Bogotá, porque por supuesto solamente podríamos atender a las personas que tenemos por ahí cerquita y sería muy complicado. Por eso, lo que hicimos fue una red de logística que cubre toda la ciudad. Nosotros vamos desde la calle 200 con autopista norte y por supuesto también hacia la séptima y de ahí vamos hacia el sur hasta la primero de mayo, vamos hasta el aeropuerto, vamos al centro y más allá del centro. Por ejemplo, sitios como el Policlínico de Lolaya, el Hospital de Kennedy, el Cancerológico, todos esos sitios están incluidos dentro de la cobertura. También por la zona de la 80, saliendo del Puente de Guadua, en los parques industriales que quedan por Siberia, también tenemos cobertura en esa zona. De manera que casi estando en cualquier punto de Bogotá, puedes recibir la alimentación y nuestro compromiso es hacértela llegar siempre antes de las 12 y 30 del día para que puedas almorzar a una hora adecuada, para que cuando ya llegue el momento en el que puedes dedicar de 20 o 30 minutos a sentarte a almorzar con tranquilidad, ya tu comida esté ahí lista para que la consumas. Por supuesto, hay personas que comen unas cosas, otras no, algunas personas tienen alergias, otras personas tienen restricciones médicas. Con todos esos casos estamos familiarizados. Para eso, debes llamarnos, entrar en contacto con nosotros a través de las direcciones de correo que aparecen en este video, a través de los links que van a estar debajo de la publicación para que podamos hablar de tu caso en específico y ver cuál es el programa que más te conviene y qué modificaciones tenemos que hacer para acoplarnos a tu caso. Bien, desde el punto de vista logístico, es la cosa más sencilla del mundo, porque una vez tú entras a un programa de alimentación saludable a domicilio, lo único que tienes es que quedarte en tu oficina o en tu casa donde está programada tu entrega y esperar a que llegue tu comida todos los días perfectamente preparada de acuerdo a tus necesidades. Ahora, por supuesto, las personas que buscan este tipo de programas necesitan continuidad, porque no tiene mucho sentido que tú hagas algo muy bien hecho el lunes, pero de pronto el martes ya no, y el miércoles vas y comes en otra parte, y el jueves de pronto no, y el viernes otra vez sí. Con el tiempo no vas a ver muchos resultados. Para que tu dieta genere los cambios en tu cuerpo que tú estás esperando, necesitas continuidad. Por eso nuestro servicio se presta de lunes a viernes, todos los días, todos los días de lunes a viernes, y armamos paquetes mensuales. Esos paquetes mensuales, por supuesto, van a tener un estándar entonces de 20 entregas, para que las 5 entregas semanales por 4 semanas que tiene el mes, te den la cobertura aproximada que necesitas para tandas mensuales. También tenemos paquetes de 2, de 3 y de hasta 4 meses, porque por supuesto hay personas que desde el principio ya entienden que con un mes o un par de semanas de dieta pues no van a llegar a ninguna parte y necesitan esa continuidad. Esta época del año es súper importante, porque ya vas a salir de vacaciones, ya vas para la playa, ya vas al descanso, ya vas a parar por unos días de todo el corre-corre, de todo el año, y este año ha sido un año duro, difícil, ha habido que trabajar, ha habido que hacer muchísimas cosas, y te mereces ese descanso. Pero te mereces llegar a ese descanso con salud, con vitalidad. Te mereces llegar a ese descanso como tú te quieres ver, como tú quieres estar. De manera que es el momento ideal para que arranques y pongas manos a la obra y entres a un programa de alimentación saludable. Nosotros te vamos a poder suministrar o el almuerzo, o el almuerzo y la cena de todos los días de lunes a viernes. Ya durante el fin de semana vas a poder comer con un poquito más de libertad, por supuesto. Para eso te ofrezco desde ya mi orientación personalizada. Te voy a explicar qué vas a hacer para los desayunos. Te voy a explicar también qué vas a hacer para la media mañana, para la media tarde. ¿Qué vas a hacer para los fines de semana? ¿Qué vas a hacer, ojo, con los eventos de fin de año? Porque vas a tener que hacer compensaciones si quieres mantener tus resultados. Todo eso lo vamos a hacer en una asesoría personalizada a domicilio, donde yo mismo voy a ir a tu casa o a tu oficina donde nos pongamos la cita. Te voy a pesar, te voy a medir, me vas a contar acerca de tus hábitos, me vas a contar acerca de tus rutinas diarias. Y voy a tener yo la oportunidad no sólo de conocerte, darte la mano y darte la bienvenida al programa, sino que también te voy a dar algunas sugerencias muy importantes para que logres tus resultados y los puedas mantener durante todo el tiempo. Ahora, ¿cómo va a funcionar el programa de preventa? El programa de preventa, como te decía al principio, es absolutamente espectacular. Lo llevo haciendo 10 años y es la época más hermosa para mí, porque me da la oportunidad de poner en tus manos el programa de alimentación que ha estado a un determinado precio durante todo el año, durante estas últimas semanas del año, bajo los precios y lo pongo a precios del año pasado. Muchas personas aprovechan esa oportunidad para comprar alimentación para el año siguiente. Quiere decir que vas a poder adquirir un programa de alimentación saludable a precios de 2015 para disfrutarlo desde ya o si tú quieres, para disfrutarlo a partir de ya mismo e incluso hacia 2017, porque por supuesto va a pasar que de pronto si tú compras un programa de tres meses, estamos a noviembre, pues por supuesto ya se va a acabar el año, de manera que te va a sobrar alimentación para el año siguiente. Esa alimentación del año siguiente, el 2017, la vas a terminar pagando no a precio de 2017, no a precio de 2016, sino a precio de 2015. Y va a ser fantástico, porque vas a ahorrar dinero y vas a lograr tus objetivos. De manera que no lo pienses más, llámame, ahí está el teléfono publicado, escríbeme, ahí está el mail publicado o comenta el video o entra en contacto. Vamos a entrar en contacto contigo, vamos a programar tu asesoría personalizada y te vamos a dar la oportunidad de que cambies tus hábitos y de que mejores tu calidad de vida a través de la mejor medicina que hay en el mundo, que es lo que pones en tu boca. Tu alimentación hace la diferencia.